el motoblock que ustedes quieren chicos que tal regresando con el motoblock que ustedes tanto aman ahí vamos a hacer una cosita y voy a comprar una refacción para una motica y que voy a hacer servicio y este pues ya pues ya no es inscrito subscribe el canal ya sabe todo el rollo no vive el canal deja el like y ahí vamos y chicos aún con el escape original ccoo de perra vamos a ir a comprar una refacción chicos ya dejen like, suscríbanse al canal ya sabe y Diosito con la XJ haciendo lo más chido como ve, como ve, mete el escape si o no, si o obvio es claro que si, pero no voy a meter directo porque no se hace mucho ruido y los vecinos ya quieren matarme entonces voy a meter algo más chido con una puntita se me está fallando la palanca la palanca de velocidad mira 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 ya se inscrive al canal Chichotou Chava Chichotou Chichotou Para el tráfico para la ciudad Sinaliza 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 La Z Sí, la níquel para la ciudad Es lo más chido Esta moto es muy buena Pero Sin escape no mame Sin escape no mame Sin escape no mierda Vamos al canal Pues aquí ya llegando chicos, bien cerquita Ya saben chicos Dejen like, suscriban al canal Ahora con la XJ no manches eh Vídeos de los más chidos de todos Vamos 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 Bueno chicos No 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 Casi ¿Casi llegan? Seguimos Vamos Vamos ¿Otra una para una suzuki 650 sb que voy a hacer servicio y éste pues ya listo la que voy a hacer servicio no sé si viernes o sábado estoy viendo con el chico primero pero ya compré y ahí estamos ahí se pasa ahí una en un tallecito de un conocido a ver si tiene un amigo ahí mi amigo Alvaro se está ahí bueno echaron un rato j no 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 voy luego voy si va a una foto va a gracia no ayúdame a crecer canal que necesito chicos no estaba hablando con él ahí que voy estos rines de la moto está horrible está bien feo trae unas calcomanías bien feas y este voy a voy a voy a sacar los rines voy a sacar los rines lijar bien y hacer una pintura nueva porque está bien fea está bien bien fea así que va a tener muchos videos ahí no manches y este casco está chida eh mujer o qué y este que flojera eh metiendo un viaducto no manches no no sé si voy por el viaducto por el o o por adentro ah pues bueno yo voy por aquí eh yo creo que voy más rápido más emoción para ustedes de mi canal no me gusta mucho tiene que tener cuidado aquí porque como no trae escape no me escucha y tampoco me ven entonces entonces luego se meten los coches y sin poner las intermitientes si me me gusta si me gusta las intermitentes así yo si para donde va no chicos mira este es un horario de super tráfico me enseñan una moto la gente que en la ciudad no anda en moto puro coche no sé por qué no sé por qué en brasil colombia venezuela siempre tiene motos en todos lados lo más rápido de todo no no si no tengo escape ya me da miedo si 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 300 inscriptos suscripto 300 suscritos ya ya vamos creciendo chicos gracias a todos suscritos ahí les feature les hay Mucho Hay que ver los espejos Faro ¿Qué tal? Eso entonces chicos Suscribanos al canal Dejen like Este fue el primero Motovlog Con la XJ6 Y va a tener muchos Más motovloggers Entonces Nos quedamos por aquí Dejen like, suscríbete al canal Compartir el video Y ahí vamos, bye